Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia encabezan los trabajos de recuperación de la osamenta diud mamut descubierta durante la construcción de un drenaje en la localidad de San Antonio Chahuento, en Tultepec, Estado de México. El salvamento arqueológico es dirigido por Luis Córdoba Barradas, arqueólogo del INAH, quien mencionó que el animal pudo haber sido parcialmente destasado por un grupo humano al quedar varado en el terreno pantanoso. En este caso la osamenta se encuentra en desorden, aunque hay algunas partes que guardan su relación anatómica. Esto nos podría estar hablando de que pudo haber sido parcialmente destasado por los cazadores del pleistoceno final. El probable fechamiento sería entre 13.000 y 14.000 años. En unas primeras informaciones, bueno, se ha dicho que 10.000 años porque son los mamuts más recientes, son los últimos. Pero una vez analizando la estratigrafía se puede ir afinando esa cronología y al parecer sí es más antiguo este mamut. Falta terminar la excavación, conocer exactamente cuáles huesos están, cuáles faltan y cuáles guardan su relación anatómica y poder proponer algunas hipótesis sobre qué es lo que ocurrió en el lugar.